La información está sacada de las entrevistas hechas a BTS que podéis encontrar en la descripción. Aviso, mi pronunciación de los nombres no es la más correcta ya que no sé coreano, así que pido comprensión. Empezamos con el personaje de Jungwoo, que se llama Seha. Este personaje es mitad humano mitad BOM. BOM son los villanos, las criaturas, una especie de tigres o especie mística de otro mundo. Este personaje se enteró al ser atacado por uno de los BOM de su otra naturaleza y usa sus poderes para cazar BOM y ayudar a los humanos. Al mismo tiempo debe tener cuidado ya que se ofrecen recompensas por los BOM y puede que si descubren quién es, intenten matarlo. El segundo personaje es el de Jimin que se llama Haru y es bastante único ya que es una roca que guardaba la puerta del mundo de los BOM y el mundo de los humanos. Por alguna razón la puerta debe haberse roto, debe haberse abierto y ha tenido que reencarnarse en humano para luchar junto a Chaco contra los BOM. En tercer lugar tenemos el personaje Darem Dujong. Este personaje es solitario y se ve que ha debido tener una vida dura ya que vive en la calle. Además es un experto en el crimen y sus habilidades son el manejo de armas de fuego. Al principio por su forma de ser se negaba a unirse al equipo de Chaco, pero finalmente tras encontrarse tantas veces con ellos empezó a pensar que quizás su destino era unirse a este equipo. Tenemos el personaje de Jin Hwang. Este personaje tiene una historia bastante trágica ya que empezó a cazar BOM tras ser su familia asesinada por una de estas criaturas. Su habilidad es la arquería y es que Corea del Sur es bastante famosa por su habilidad con el tiro con arco y ganó una medalla en los Juegos Olímpicos del año pasado. En cuanto a su personalidad es travieso pero dicen que cuando caza se transforma en otra persona completamente distinta. El personaje de Jin Hwang también tiene una historia muy triste ya que fue secuestrado por un BOM y tras conseguir escapar dicen que hizo algo bastante duro y consiguió unos ojos dorados que todavía no sabemos muy bien a qué se refieren o si son unos poderes. El personaje de B se llama Yuan y no tenemos casi información sobre él. Solo sabemos que se enamoró de una de estas criaturas de un BOM. Tuvo una relación con esta. No se sabe si la tiene todavía o si ha muerto. No se sabe nada de este BOM, de su pareja. Pero al parecer dice B que su personaje es bastante abierto en cuanto a la relación entre especies y se ve que va a buscar la paz entre ambas. En último lugar tenemos el personaje de Suga que se llama Sein y este también tiene una historia bastante difícil ya que fue casi comido por un BOM por lo que desarrolló un trauma. Pero gracias al equipo de Chaco, al apoyo de los miembros, consiguió aceptar lo que le pasó y seguir adelante cazando BOMs. Esta es la información que tenemos de los personajes de este webtoon que podéis leer el 15 de enero en la plataforma webtoon. Además tenéis arriba a la derecha en la etiqueta y en la descripción un vídeo donde reacciona a los cuatro primeros episodios del webtoon y próximamente reaccionaré al primer episodio de esta historia. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido. No olvidéis darle like para más vídeos y dejarme en los comentarios si queréis que haga un vídeo sobre la historia en general no de los personajes sino del universo de Chaco. ¡Chao!